Hola, muy buenas. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo crear códigos QR con QR CodeMonkey en el que podemos ver cómo podemos configurar distintos tipos de código QR en relación a lo que queramos configurar o crear. Bueno, lo primero que tendréis que acceder es a QR barra monkey.com si lo hacéis en castellano, le tenéis también en la versión inglesa y alemana y accederéis a la creación de un código QR a partir de una URL. Conocéis que todo lo que hay en internet, tanto archivos como imágenes, como direcciones webs, son accesibles por medio de una dirección o URL. Si conocéis la dirección URL de esa imagen, de esa página web, de ese vídeo, simplemente la tendréis que pegar aquí y rápidamente accederéis al código QR que os la habría imaginado. En este caso voy a hacerlo sobre una página web, pongo rauldiego.es, digo que quiero crear el código QR y lo que voy a hacer es la creación del código QR. Bueno, si hubiese buscado, pues en este caso cualquier contenido que haya en internet, imaginaos que estáis haciendo un pequeño juego sobre una obra de arte y queréis poner las meninas, bueno, pues una vez que busquéis las meninas, el cuadro, tenéis que acceder a imágenes y sobre esta imagen, fijaros que tenemos la opción, y bueno, yo tengo instalada una extensión que me permite ver en la imagen, esto ha desaparecido, pero haríamos botón derecho, abrir la imagen, una pestaña nueva, que sería hacer esto, y entonces esta es la URL de la imagen, por lo tanto, si voy y pego aquí y digo que quiero crear este código QR, me acaba de crear este código QR. Bueno, la trama es mayor porque es mayor la información, vale, pero el código funcionará perfectamente. Una vez que hayamos creado este o el código anterior que se haya puesto, que habíamos creado, le podemos cambiar lo que es el color, el color que puede ser sólido o degradado, metiéndonos aquí en la estructura de color. Podríamos cambiar los colores de los ojos, recordad que tienen los ojos de un código QR que son tres, la parte inferior derecha no tiene un ojo que nos indica en la posición en la que le tendremos que colocar, vale, para que luego mediante un lector de códigos QR o con la máquina de fotos, si nuestro, si en la cámara de fotos de nuestro móvil detecta los códigos QR pues lo podamos abrir, vale, nos permite añadir pues en la parte central una imagen, en este caso lo puedo hacer con cualquiera de estas, de estas direcciones, imaginaos que cojo aquí este recurso y lo va a insertar, lo va a insertar en la imagen, lo va a crear en la imagen, fijaros, lo va a centrar en la imagen y además lo que podemos es personalizar el diseño, es decir, que tanto los ojos como el interior, como los rellenos, como la trama, la podremos cambiar y personalizar, si de una forma la queremos que sea con puntos, pues lo tenemos que cambiar, vale, bueno, pues aquí podemos tanto cambiar tanto el contenido como el color, como luego el interior o las formas, las tramas y todo lo que queramos, vale, simplemente tendríamos que ajustar aquí y luego crear el código QR, una vez que lo tengamos lo podremos descargar en png, recordad que png es el que va a dejar que el fondo sea transparente o en otras extensiones, vg, pdf, bueno, en otras extensiones, vale, de tal forma que podamos descargar nuestro código QR, bueno, eso sí queremos hacerlo en relación a una URL, una dirección web, vale, lo podemos hacer de texto, vale, significa que si ponemos aquí un texto, imagínense que debemos hacer un ahí en canal de poesía y entonces cuando lean un código QR pues lean un texto, para esto no necesitarán conexión a internet, porque la lectura de un código QR no necesitamos conexión a internet, simplemente si el contenido está en internet, necesitaremos internet para ir a ese contenido, pero la lectura de este contenido, de ese código QR no necesita conexión a internet, en un lugar de la mancha, vale, yo puedo aquí poner, pues el texto que quiera y que sepáis que va a crear un código QR, de esto, vale, me está cogiendo tanto la trama como el logo que teníamos que lo podemos cambiar y cambiar en cualquier momento, vale, bueno, luego tenemos la posibilidad de escribir un mail si ponemos una dirección de correo electrónico y creamos un código a partir de una dirección, cuando nos lean ese código pues ya se abrirá directamente el programa relacionado con el correo electrónico, ya quedará registrado hacia quien va el correo e incluso podríamos poner el asunto ya predeterminado y pondríamos, pues podríamos el texto y enviaríamos, vale, podríamos poner un teléfono para que nos hagan directamente una llamada después de leer el código QR o nos escribir un mensaje en SMS el Vcard o las virtual cards son tarjetas de información, es decir, que si en determinado momento voy a refrescar la página y voy a ir otra vez a Vcard para que lo veáis, si en determinado momento, pues yo pongo mis datos vale, bueno, y voy poniendo los datos correspondientes al teléfono, a la dirección, al correo pues entonces lo que me va a pasar es que automáticamente cuando genere toda la información que quiera poner en esta Vcard o virtual card cuando cuando vea a crear, me va a crear un código QR que cuando lo lean desde un lector, desde un móvil me aparecerá un botón que me permitirá añadirlo directamente a una tarjeta de contacto es decir, que me quiera los datos por mí yo creo la Vcard y cuando lea este código QR, que es un virtual card habrá un botón que directamente me mete esos datos y crea un nuevo campo vale, con mi nombre, mis datos, los que haya metido vale, y la de Mcard es muy parecida, pero bueno, se usa más en Asia lugar, nos permite geolocalizar un recurso vale, si fijaros, me voy bajando veis que las coordenadas de latitud y longitud se van cambiando y yo lo que podría hacer es crear un código QR que me lleve a un sitio es decir, que si en este caso, por ejemplo, voy a ir a mi colegio porque voy a hacer una gincana en relación a al... y si quiero poner un código QR que cuando lo lean me lleve a este punto pues nada, simplemente bajo mucho para que se me pongan muchos decimales en la latitud y longitud y sea distinto a este punto que este punto que me avisa cada vez que ha cambiado y entonces lo que va a crear este código QR cuando lean este código QR se abrirá la aplicación de mapas del móvil y les dirá dónde están y dónde está el punto que he marcado de tal forma que podré generar una gincana de códigos QR ¿vale? Facebook, nada, puedo decir un perfil igual que el de Twitter en el de Twitter puedo decir un perfil o puedo añadir un tuit ¿vale? la dirección de YouTube es igual que hacerlo como URL simplemente tengo que poner la dirección de un vídeo de YouTube los datos de una red Wi-Fi los eventos o bueno, ya Bitcoin sería pues ya contenido de transacciones con Bitcoin pero bueno, que sepáis que la herramienta es muy potente para crearnos códigos QR y así poder compartirlos con el objetivo que hayamos diseñado o pensado ¿vale? bueno, espero que os haya servido el recurso y un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!